Regresamos con más de banderas cuadros y ahora nos vamos con una modalidad nueva del deporte a motor Le hablamos del scooter racing Una moto que usted ve en la calle, mensajeras, motos de paseo Creo que ahora tendrán un campeonato nacional Se espera que para el 2014 la organización scooter racing Tenga alrededor de 7 fechas del campeonato nacional Conversamos con algunos de los protagonistas del scooter racing Como ya te dije, pues vinimos de Costa Rica, veníamos un poco calientes, quisimos aprovechar Y principalmente, ¿sabes qué facho? Apoyar a los muchachos Hay que aprender, hay que darle ánimo a esto Y vinimos a participar en una motito normal de calle ahí para hacerlo mandado No muchos de los medios vienen aquí y creen en esto Así que primeramente gracias a ustedes por venir y hacer la cobertura Bueno, bueno, mira, la verdad, desde los primeros, los tres hits Mantuvimos una peleada, peleada posición por el tercer lugar Sí, claro, facho, gracias por bandera cuadro de estar aquí apoyando el deporte a motor Le hemos metido el hombro fuertemente a esta modalidad de scooter Tratando de impulsar el deporte a motor, el deporte de motociclismo Queremos que todos participen Hemos tratado de hacer el mayor esfuerzo para lograr que esta fecha sea algo muy interesante Muy atractivo para todos Primero lo doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios también a mi familia A BAMOTOR que me apoyaron mucho sobre las motos Yo vengo entrenando ya hace rato para esta válida Y gracias a Dios estoy contento por esta gloria que me dio Dios Invito a las demás personas para que vengan a competir que es un deporte sano La categoría que vimos aquí en bandera cuadro como primera presentación Ya que en nuestro próximo programa tendremos otra de las categorías participantes de la scooter racing Esta es la categoría stock La próxima semana la categoría de los modificados Para cerrar nuestro programa una entrevista exclusiva Con uno de los pilotos del equipo Realm Racing Panamá Que participa en Homestead, Florida Saludos a todos los fanáticos de Bandera Cuadros Primero que todo nosotros estuvimos participando en la segunda fecha en FARA Cosa que el equipo Realm Racing está muy contento y orgulloso de Estuvimos corriendo en una carrera de cuatro Speed Races De la cual pudimos tener participación en tres de ellas Debido a que la cuarta fecha fue cancelada La verdad que estamos muy contentos con el evento Hemos tenido competencia con el señor Juan Bento El señor González Pilotos de alto nivel de la Fórmula 3000 Que hoy en día corren GT1 en FARA Se está viendo nuevamente el retorno de los GT1 Bueno, en mi hit particular, mi hermano Rafael corrió el primero y el segundo hit También me tocaba correr el tercero y el cuarto En el tercer hit salí muy bien Iba pegado a González Que era el puntero de la carrera Lamentablemente perdí la segunda Diría que posiblemente en una o dos vueltas Perdí la segunda del carro A raíz de perderla, definitivamente perdí tiempo contra González Me terminó pasando Juan Bento Posterior a eso logré poder usar la segunda nuevamente Forzándola un poco Pero tomamos la decisión de que forzáramos la segunda Para tratar de lograr algo Pude alcanzar nuevamente a los dos punteros Rebase a Juan Bento Iba totalmente para encima de González Y entrando en la curva 2 Que es una curva que viene entrando de 180 millas Bajando un cambio Y luego una frenada profunda adentro Cuando engancho la segunda En media curva El carro me bota la segunda Y pierdo totalmente tracción atrás Cosa que causó un trompo Y posterior a eso la realidad es que Continuamos pero no terminamos un buen resultado ¡Gracias! 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 Bueno, por esta parte para el 2014 Definitivamente continuar en FARA Eso no está en duda Estamos analizando Cuáles son las fechas que ya FARA postuló Que tienen 6 o 7 Son fechas que podríamos participar Debido a que ellos corren Endurance Y a veces Endurance y Sprint Nosotros corremos solamente de Sprint Por la categoría Nosotros estamos dispuestos Si se logra el GP en enero Aquí estaremos con los carros Y venimos a competir Nada mejor que competir en tu propio patio Bueno, no realmente Exhortar a todos los fanáticos de automóvil Desceremos que en este país hay muchos A que no guinden los guantes Aquí se está haciendo trabajo Hay posibilidades de autódromos Están trabajando en la empresa privada Para tratar de lograr algunos Dios mediante Si se logra el evento del GP en enero Que lo apoyen Eso sería como la primera señal Para el país De que aquí hay fanáticos De que aquí hay personas detrás Así mismo como hay detrás de otros deportes Como el fútbol, el béisbol Boxeo y muchos otros También hay multitudes que siguen el automovilismo Y que este país se merece Tener un autódromo que realmente una a la región Como dice Mario Bárcena Es importante no perder las esperanzas De un autódromo Bandera Cuadros te deja con estos videos de recuerdo Del automovilismo en Panamá Bandera Cuadros Full Racing Un autódromo que realmente se merece Un autódromo que realmente se merece Un autódromo que realmente se merece